este canal no está dirigido a una audiencia infantil y amigos como están estamos una vez más aquí para una revisión de una espectacular figura tenemos nada más y nada menos al scar predator de la línea de abp aquí alguien versus predator aquí nos dice que tiene 30 puntos de articulación la pieza y ve nada más esta figura el famosísimo scar que por ahí si recuerdan de la película pues es el último de los hermanos que quedó con vida al final ya sabemos lo que pasó pero pues se puede decir que ese es el que el que dio la batalla es una buena figura esto es la versión que viene sin máscara hay otra que viene con con su máscara como podemos ver aquí atrás ya logramos completar lo que era esta serie que es el chopper celtic y ahora si es cara así que pues ahí tenemos el empaque por la parte trasera en la parte delantera estas partes de abajo muy buen empaque me gusta y pues vamos a abrirlo por fin se me hizo adquirir esta gran pieza les debo confesar que pues no andan pues muy económicas ni fáciles de conseguir así que pues el chiste ya tenerla no así que vamos a hacerle unos cortes aquí vamos a ver vamos por acá esto se lo usamos aquí miren vamos que se vaya hasta abajo con mucho cuidado vamos a hacerle como como si fuera unas cortinas para poder sacarlo así que solamente le vamos a dar aquí un poquito no quiero maltratar mucho el empaque porque pues si después se decide uno guardarlo pues se puede volver a meter aquí así es como nos queda el empaque aquí viene lo que es esta etiqueta que nos muestra pues a scar el título de la película y pues el nombre no aquí vienen los demás trabajadores de esto de esta pieza algunos me imagino a los ingenieros a los diseñadores y pues aquí tenemos esta gran gran pieza vean ustedes los ojos verdes la pintura de la lo que es la mandíbula tiene un buen sombreado está muy bien viene bien adherido al blister vamos a hacer nuestro personaje vamos a sacarle estos cablecitos saca una y luego otra vamos a dejar esto acá y vamos a presentarles a scar chequen nada más la piecesota vamos a tratar de la luz vamos a ver si la acomodamos diferente para que se note un poco lo que es los ojos vean es lo que les digo los ojos verdes un verde bastante intenso hay como verde limón lo que les decía yo de la pintura en la mandíbula aquí los dientes y pues estos de acá los colmillos vean esta es la pintura ahí se ve bien la pintura en la cabeza lo que es la frente tenemos ahí la característica marca de scar la que se hizo con la sangre del xenomorfo ahí está bastante bien clarita todo esto sombreado bastante bueno los dreads muy bien separados se notan de buena calidad estos detalles con partes doradas cobres platas muy bonito me gusta la armadura vean ustedes el detalle de la armadura pareciera que es metal tiene aquí un pincho para sostener las lanzas aquí tenemos esta parte que pues es parte de las hendiduras para el backpack tenemos esta correa vean el detalle de la malla la parte trasera estamos viendo todo esto que cubre la espina dorsal tenemos aquí el brazalete aquí tenemos el otro aquí donde van las garras colocadas las manos también bien bien diseñadas por el frente igual la armadura no deja que desear tenemos estos trofeos son como cráneos también como traen todos los depredadores sus trofeos es una chulada eh vean nada más el color ahí en la armadura todos estos como grabaditos granulados se siente bastante bien el plástico de buena calidad tenemos una buena pieza tenemos aquí accesorios los shuriken algunas bolsitas su faldón también bien diseñado hay estas correas que lo sostienen este como podemos ver tiene el faldón pues que le cubre todas las partes de los costados el frente y por atrás y por abajo se nota pues un taparrabos ahí bien diseñado y pues ya saben que en otros en otros depredadores pues el faldón pues hay una variación hay unos que no traen esta parte o esta o no vienen estos dos solamente viene este o ahí va cambiando dependiendo del depredador que sea ya saben que de esta línea de AVP salieron algunos y pues todos diferentes aunque parecieran así la escultura el mismo pues si tiene unos ligeros detalles que los hacen diferentes y Scar pues es el como que el más completo en armadura tenemos aquí también la parte de los pies esta que cubre los dedos parte expuesta del pie la armadura que cubre pues las espinilleras pues todo lo que es esto muy bien diseñado toda la red tiene hasta como un ligero sombreado ahí más morenón morenazo por ahí yo creo que se fue a las playas de Veracruz a solear un poco porque también aquí se nota un poco y pues es una buena pieza tiene buen detalle me gusta todo y pues la articulación pues ya saben que es cheque viene hacia los lados abajo arriba juego lateral en la cabeza pues muy bien tenemos aquí los brazos pues los puede hacer hacia arriba con cuidado porque cuando son nuevas estas piezas como son muy delicadas hay que tener mucho cuidado para maniobrarlas tiene el movimiento aquí en el bíceps tiene el doble punto de articulación lo que es el codo ahí se logra ver también estos brazaletes los gira solamente que a veces hay que estar un poco duros pero tiene movimiento las manos arriba abajo ya saben en este lado pues es igual el mismo movimiento aquí en lo que es el pecho tienen un corte acá pero esta parte de la armadura lo va a limitar a moverse se puede zafar así que pues hay que cuidar eso que no se nos vaya a romper de estas partes pero pues para que queremos estar ahí doblando ¿no? nuestras nuestras piezas así que pues si tiene articulación pero no es tan funcional por lo mismo de la armadura pero de repente pues unas poses y se pueden hacer así que no está tan limitado como se ve tenemos este movimiento de split decente esta como podemos ver pues sigue a la pierna hacia adelante hacia atrás tiene aquí un punto de articulación que gira el doble punto ah esta aquí chueco ya me voy a ahi esta vean el doble punto de articulación aparte gira la rodilla muy bueno también tenemos aquí a ver la bota si también tiene movimiento la bota tenemos este movimiento en los pies arriba y abajo es una buena pieza es una chulada de pieza la verdad mi respeto que siempre pues nos entregan piezas espectaculares y pues esta no es la excepción así que ya tenemos ahí al famosísimo como que se siente un poco duro este brazo hay que irlo moviendo como pueden ver aquí las sombreras pues también tienen un movimiento para que no estorbe mucho aquí el el movimiento del brazo ya se empezó a mover un poco les digo no hay que no hay que este estresarlo demasiado porque pues así podemos romper la pieza pero con agua caliente se compone se afloja la articulación pues no pasa nada así que pues vamos a ver los accesorios vamos a dejar aquí a nuestro Scar y vamos a ver qué onda cómo viene vienen bueno el blister donde venía pues la figura viene el Churiken que esto no me gusta ocuparlo porque pues es muy delicado esto con que se caiga pues ya se rompió el cañón que este es el cañón más largo de los tres de los hermanos este es el cañón más grande y pues su backpack así que vamos a sacar el backpack como viene vean vamos a presentarlo así tiene buen detalle la armadura pues bien esculpida bien diseñada con sus detalles su sombreado estas partes en cobre también tenemos aquí pues los pinchos que van a la espalda aquí tenemos más como si fuera mecanismo dentro de este backpack como si tuvieran algunos engranes y vean el detalle eh el brillo bastante bien aquí tenemos el pues el pedestal del cañón que tiene movimiento así este también lo mueve y aparte esto es corredizo vamos a ver ahí está hay que con mucho cuidado para acomodárselo así y que pueda sostener su cañón así que este es el backpack vamos a sacar el cañón vamos a sacar el cañón porque este si se lo vamos a a exhibir este si no se va a salvar de que lo saquemos de la prisión por ahí he visto luego subo fotos a facebook y me dicen que no los abra que se ven mejor así o pierdan su valor pero pues ya cuando estudia una figura pues hay que darse los lujos hay que disfrutarlas bueno yo pienso así no pues ya si va a ser mía pues hay que hay que aprovecharla y manosearla vean ustedes el cañón como se ve muy buen detalle les digo aquí tiene esta mira bastante buena tiene ahí pues esta parte como en cobre buenos detalles buen esculpido vean ustedes esta parte es una chulada eh así que vamos a unirlo aquí a este pedestal con mucho cuidado que no se nos vaya ahí si se sale no importa ahí está vean y pues aquí solamente hay que insertar esto otra vez aquí que no pase nada aquí no pasó nada vamos a ver cómo va vamos a ver si no lo puse al revés también así va así vean ahí está vamos a ponerlo aquí así y ahí está así es como queda y ahí se ve ya completo el backpack bastante espectacular así que vamos a ponérselo aquí al depredador vamos a ver si nos sale la primera a veces si cuesta pero vean ustedes tiene un collarín ahí adentro eh un poco innecesario el detalle pero se agradece porque pues es un detalle bastante bueno este no me acuerdo si era de abajo hacia arriba yo creo que sí no me acuerdo bien si era así y así este como que no quiere no quiere agarrar muy bien digamos vamos a ver tiene que quedar como no creo que es de abajo y luego el de arriba ahí quedó ya se sintió que tronó pues ahí queda vean como se ve eh una buena buena pieza y no se cae queda firme y este como no trae este máscara pues no va a traer estos cables famosos que van conectados al cañón este se ve espectacular eh me gusta me gustan los depredadores así que se les vea el rostro porque pues es otra escultura otro esculpido diferente se ve muy bien y pues que mejor no tener aquí a nuestro nuestro gran personaje no quiero hacerlo duro vamos a hacerlo con con cuidado vamos a ver que más le ponemos ah bueno bueno aparte de este blister tiene un blister pues posterior que es este donde viene la daga ceremonial esta lanza retraída y estas cuchillas que van ahí en el en el brazalete ah no les enseñé el brazalete de verdad se me olvidaba este vamos a ver es este lado vamos a moverlo esta parte es como este es como este esta bomba que todos los depredadores están equipados para como autodestruirse aquí no se logra ver pues los símbolos pero pues es un buen detalle que esto se le abra así que pues lo que les quería mostrar les digo tiene movimiento también este tiene movimiento vean vamos a despegarlo un poco ahí está ya quedó vean como truena pero quedó despegada la articulación para que se acomode mejor aquí solamente va a faltar echarle agua a este hombro y ahora sí vamos a sacar pues todo esto vamos a dejar esto acá y lo primero que hay que sacar que es fácil es esta este cuchillo ceremonial bastante bueno espectacular y esto pues va aquí lo que yo no recuerdo si esta esta cosita va hacia atrás o hacia adelante no recuerdo bien pero vamos a ver espero que sea hacia atrás y si no pues ni modo bueno ahí quedó bien no entra presión ni nada vamos a ver hacia acá como se verá se verá mejor no sé ustedes pero pues ahí la dejamos de cualquier manera entra ya después investigó bien como va porque aquí en la caja no creo que se vea vamos a ver voy a mostrar mmm ah si va hacia adelante aquí se logra ver la uña hacia adelante así que ahí se la dejamos bien vamos a dejar esto acá atrás y pues ahí quedó vean con la uña hacia adelante a ver si se ve ahí a ver si se ve ahí ahora vamos a sacar la lanza estos accesorios son un poco delicados pero ahí está la lanza que también con este mango en color cobre con buenos detalles tenemos aquí el filo y de este lado pues también vean muy buena lancita y esta va en el pincho que ya habíamos visto de este lado eso lo podemos colocar y pues ahí lo sostiene a la perfección chequen nada más la chulada chuladone chuletota como luego dicen y pues vamos a sacar estas super garras espectaculares estas si se ven delicadonas hay que tratarlas con cuidado ojo voy a hacer el voy a usar estos el cúter para quitar el yurex porque no voy a hacerlas de malas si se ven medias de cuidado yo no quiero romperlas porque se ve que si son de mírame y no me toques porque si si da miedo sacar estas cosas esta ya salió, ya salió se queda un poco pegado ahí está vamos a sacar esta así como sacamos la otra tratando de no lastimar la pintura ahí quedó con mucho cuidado se le quedó yurex pero se le quita ahí está ahí quedó quitamos el blister quitamos este cablecillo que no nos estorbe y aquí tenemos estas dos lanzas o garras diría yo ya parecían pues parecen espadas nada más el tamaño al lado del depredador si tiene su buen tamaño y pues estas simplemente pues se meten aquí vean en esta parte vamos a meter una ahí nada más al puro lleguesín ahí quedó para que no se les caiga y la otra también vamos a ponérsela vean ahí quedó y pues ahí queda armado hasta los dientes vean nada más o sea que no estorbe mucho la mano ahí se ve guau eh la verdad esta figura es una super pieza como todas las figuras de NECA los depredadores que son mi línea favorita de esa de esa empresa de esa línea de lo que es NECA vean nada más eh que chulada de pieza tampoco no se ve espectacular vamos a ver si alejando un poquito esto no le da mucho la luz para que se vea un poco mejor el detalle es una buena pieza eh me gustó estoy muy impresionado les digo yo solamente vamos a tratar de echarle agua caliente aquí y con mucho cuidado aflojarlo así que pues que les pareció amigos les gustó la pieza les gustó el video espero les haya gustado a mi es una de mis piezas favoritas junto al chopper y el celtic que son una verdadera belleza estos tres de la línea ABP así que pues espero les haya gustado el video dejen sus comentarios sus likes se les agradece suscríbanse amigos muchas gracias por esa confianza gracias por estar aquí presentes a todos nuestros amigos los que siempre comentan los videos muchas gracias se les agradece yo siempre pues veo todo todos sus videos sus canales me gusta me gusta estar ahí checando pues su contenido a todos nuestros amigos un saludazo así que estoy muy contento de haber adquirido esta pieza y les voy a dejar ahí alguna foto por ahí al final una dos tres fotillos las demás las subiré a instagram porque pues por ahí si no me siguen pues vayan a instagram por ahí les estaré dejando pues como aparezco el link a lo mejor ahí en la descripción ahí en los comentarios por eso lo estaré poniendo así que pues si quieren seguirme ahí en la página de instagram ahí pueden seguirme en el facebook también si quieren ahí pueden buscarme y agregarme así que pues ya para no ser más largo de lo que ya es este video quiero despedirme desearles a todos que se cuiden que no que estén bien que no estén este no salgan así desprotegidos hay que cuidarse hay que dar el último jalón para que esto salga salgamos todos bien así que sin más por el momento yo me despido y nos vemos a la próxima adiós